Este trabajo consta de 24 fotografías en color, agrupadas en trípticos. En concreto cuentan la historia de seis familias, podríamos haber hecho 62 familias, pero es un trabajo que lo hemos desarrollado entre mi compañero Eugenie Gay, un fotógrafo catalán. Queríamos sacar a la palestra una noticia de hace siete años y ver un poquito qué está pasando ahora. Estas familias pertenecen a la Asociación de Víctimas del TIAG 42. Es la primera vez que se presenta en Vitoria, ha pasado ya por varios puntos de la geografía española. Ha estado en Girona, en Barcelona, en Sevilla y por primera vez aquí y un honor estar en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. Una muestra que estará abierta desde este viernes 28 de enero hasta el 18 de febrero. Y esperamos que os guste.